Buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, aquí os trae un vídeo cortito en el cual os voy a mostrar lo que trae el nuevo paquete de datos de PES 2014 Yo lo he descargado hoy, ¿vale? Creo que salió ayer o antes de ayer, el último paquete de datos Y la verdad es que trae cosas bastante interesantes Entre ellas, pues, la actualización de los fichajes del mercado invernal Todos los fichajes completamente actualizados Y aparte de eso, también trae nuevas botas, nuevos balones Y uniformes, uniformes nuevos Sobre todo, lo que yo esperaba era el nuevo uniforme de la selección española Que la verdad está bastante, bastante chulo Todo rojo, lo vais a ver más adelante en el vídeo Y bueno, además de reflejar todas las altas y bajas La nueva actualización de temporada, como he dicho ya Incluye nuevos uniformes y nuevas botas Los populares tercer uniforme y uniforme clásico para clubes europeos y latinoamericanos Que en principio iban destinados a los clientes que reservaron este título con anterioridad Así que finalmente también estarán disponibles en este nuevo paquete de datos, amigos Y es lo que he dicho antes, las actualizaciones tras el mercado de fichajes de invierno Nuevas botas, 16 modelos nuevos De Adidas, Nike, Puma, Umbro, Michuno Nuevos balones, entre ellos el de la fase final de la UEFA Champions League También nuevos uniformes nacionales, como el de la selección española, como ya he comentado antes El de la selección alemana y el de la selección francesa, amigos Y uniformes clásicos también El del Milan de 1899 El del Benfica de 1961-62 El del As Roma de 1982-83 El del Manchester United del 98-99 El Racing Club de Avellaneda de 1967 El del Santos, Colo-Colo, Sao Paulo, etc Bueno, amigos, pues ahí veis la nueva equipación de la selección española ¿Vosotros qué opináis, amigos? Dejadme en los comentarios a ver qué opináis de la nueva equipación de la selección española A mí, personalmente, me encanta O sea, me encanta Ese tono rojo, tanto en el pantalón como en la camisa De verdad que me encanta No sé vosotros qué opinaréis Bueno, amigos, pues ahí veis la nueva equipación de la selección francesa La verdad es que también está bastante bien Pero me ha gustado más la de la selección española Y también me ha gustado mucho la nueva equipación de la selección alemana Amigos, la verdad me ha gustado muchísimo, eh Esta equipación me ha gustado mucho Pero bueno, déjame en los comentarios, amigos A ver qué opináis de las nuevas equipaciones Bien, amigos, pues ahí veis las actualizaciones de los traspasos del mercado invernal Ahí está Juan Mata en el Manchester United Y ahí vemos a Sosa, el argentino El fichaje invernal del Atlético de Madrid Cállate, WhatsApp, por favor, que estoy grabando Ahí veis Sosa Sosa También está Diego Bueno, fijaos las habilidades de Sosa Veis, amigos, al brasileño Diego 92 de valoración 28 años Fijaos las habilidades de Diego 91, posesión final Control de balón 93, 92 Pase raso 91 Bueno, la verdad es que pedazo de jugador Diego, eh Pero bueno, parece ser que en la vida real no está encajando del todo bien Empezó muy fuerte, pero al final se está viniendo un poquito abajo Ahí veis al Leo El exjugador del Atlético de Madrid Que está en el Betis Y Rodríguez, el uruguayo de 76 de valoración Bueno, amigos, fijaos Víctor Casaresus Que llega procedente del Mallorca Era el delantero centro titular del Mallorca en la liga adelante Y creo que el Mallorca ha perdido un gran jugador, eh Pero bueno Ahí veis a Gesey Rodríguez, amigos 86 de valoración Tiene muchísima valoración Le han puesto, ¿no? Yo creo que 86 de valoración Está casi al nivel de Gareth Bale Yo creo que es un grandísimo jugador Pero no sé La verdad es que no sé Estoy flipando Bueno, ahí veis a Vargas El chilero Vargas Fichaje, reciente fichaje En el mercado invernal del Valencia También está por ahí Senderos Vargas, la verdad es que las habilidades de Vargas Las he visto y... Pedazo de jugador, eh Al menos en el PES Es un jugadorazo Ahí veis a Senderos El suizo Que ha pasado por muchos equipos Por el Arsenal, sobre todo El más destacado Senderos Ya tiene 28 años Ahí veis a Seydou Keita El exjugador del Barcelona 73 de valoración Ya tiene 33 años Pero puede venirle muy bien al Valencia En este mercado invernal Creo que ha hecho un gran fichaje el Valencia Ahí tenéis a Vinicius Araujo El brasileño de 20 años El jovencísimo jugador Brasileño Que yo creo que le va a dar muchísimo, muchísimo al Valencia 76 de valoración Ahí tenéis a Osvaldo, amigos Con 86 de valoración 27 años Y la verdad es que tiene un montón de habilidades este jugador Marsella, esa bicicleta, centro Bueno, tiene muchísimas habilidades Osvaldo Fijaos, ahí está Ramí El exjugador del Valencia Que tuvo problemas en el Valencia Y tuvo que buscarse la vida y salir Del club Y ahí veis a Onda El fichaje Yo diría que estrella, ¿no? Es un... Para mí es un pedazo el jugador, Onda 85 años Perdón, 85 de valoración 27 años 85 de... 85 años, madre mía Qué mal que estoy Bueno, ahí veis Bueno, hice un amistoso también Así que bueno, amigos Pues la verdad Espero que os haya gustado este vídeo El nuevo pack De PES 2014 Si no lo tenéis Pues ya lo podéis descargar ¿Vale? Yo lo he descargado hoy Así que nada Fijaos, ahí están las animaciones Con la nueva equipación Ahí están las dos nuevas equipaciones Tanto de Alemania Como de España Estas dos selecciones Van a ser... Espero que sean protagonistas En el nuevo Mundial De Brasil Vamos a ver si pueden Hacer grandes cosas Yo creo que son dos de las favoritas Dos de las clases favoritas Por cierto, hoy Vicente del Bosque ha dado La lista de convocados Para el partido contra Italia Y ha dejado fuera A Arbeloa Ha dejado fuera también A Fernando Torres A David Villa Y esto puede ser un indicio Cuidado, eh Que estos tres jugadores Que son... Que han sido clave En la selección Pues para el Mundial Se pueden quedar fuera, eh Diego Costa Ha sido convocado También Pedro Y Negredo En la delantera Pero vosotros ¿Qué opináis amigos? Debería ir David Villa Debería ir Fernando Torres Debería ir Diego Costa Yo creo que Diego Costa Se lo están mereciendo muchísimo Eh... Y Azpilicueta También ha sido convocado El lateral del Chelsea Creo que Azpilicueta Lo está haciendo bastante bien En el Chelsea Así que no sé Dejadme en los comentarios A ver qué opináis también Sobre este tema Ya sé que muchos de vosotros No sois españoles Pero os pido Vuestra opinión Porque sé que vosotros Entendéis de fútbol Y... Dejadme en los comentarios ¿Vale? También Lloret Está haciendo yo creo Una buena temporada En la Juve Pero no ha sido convocado Y bueno Decidme en los comentarios A ver quién Debería ir Sobre todo en la delantera De España ¿Quién debería ir? Si debería ir Fernando Torres Villa Negredo Eh... Diego Costa Eh... Pedro Eh... Llorente No sé Igual que en la delantera En otras posiciones ¿No? En medio centro En defensa Así que nada Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao amigos!